Siguiente punto rally Veintiséis Tengo el gas enfocado, la zona de la zona está relojada Están bergeando, hay que subir Él está adentro, cuidado Cuidado, raza Queda uno aquí con ustedes, a huevo A huevo banda, a huevo Está abajo de nosotros No, o arriba, porque cayó gente arriba Hay siete metros, hay que ser el chido Yo estoy aquí vigilando Eh, vinieron por donde nosotros vinimos, hay un vato Yo me quedo aquí, ustedes Están abajo de nosotros, están abajo de nosotros Yo voy a chingar a escener, ustedes quédense aquí Hay uno justo abajo de aquí En frente de ustedes pasó uno En frente de ustedes pasó uno Si nos vemos al techo No, no, no hay gente en el techo Regresa aquí Fidel, regresa aquí Están todos arriba O abajo No creo, me salieron varios abajo Están abajo, están abajo Están abajo, están abajo No hay nadie arriba No hay nadie en el techo No hay nadie en el techo Están abajo, entonces Están bergeando Voy a delatar, voy a delatar Voy a delatar, voy a delatar Me lleva a la verga Vivo No hay nadie allá Hay uno más Está abajo, está abajo Está, aquí abajo Está, está, aquí abajo Esta en el segundo piso Está arriba, arriba No, no, no vecino O uhuo banda, uhuéva segunda ¡Qué onda! ¡Ay, güey! Llegó la hora de ir a los... ¡Las piernas del Fidel!